Hey, ¿qué tal mi gente? Vamos a resonar a Diego Verdaguer, Mentiras Bonitas. Son mentiras bonitas, bueno. Oh, esta canción. Mirá que es conocida, pero no la reconozco. La dieron equivocado. Esa es la actriz, seguro, la que dice. Me dejaría armándolas. Me dijo te amo. Me dijo mentiras. Mentiras bonitas. Y yo le creí. Me dijo te amo. Me dijo mentiras. Mentiras bonitas. Y yo le creí. La canción está guay también es recordar a Miguel. Es como el baladista que tiene ahora el pelo blanco. Miguel Fernández. Alejandro Fernández. Qué bonito, ¿no? Caballos negros. Hermoso se ve. Se está que se arrodilla. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito caballo, hermoso. Me dijo te quiero. Y yo le traí. Un bonito flow. Le entregué mi alma. Y no para sentir. Que un día se iría. Sin a Dios decir. Y no para sentir. Y no dejaría. Amándola así. Me dijo te amo. Me dijo mentiras. Me dijo mentiras. Me dijo mentiras. Me dijo mentiras bonitas. Y yo le creí. Y yo le creí. Me dijo te amo. Me dijo mentiras. Mentiras bonitas. Y yo le creí. Me dijo mentiras. Me rendí. Y yo le creí.